Pues esta es la imagen a las 6 y 31. ...minutos de la tarde del Congreso de los Diputados, pocos instantes antes de que se produzca la segunda votación que previsiblemente, salvo sorpresas mayúsculas, impedirán que Pedro Sánchez sea el presidente del Gobierno, tal y como pretende desde que el Rey, el Jefe del Estado, le encomendó esta misión. Están viendo el momento en el que Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y los diputados de Podemos se instalan en sus escaños y a punto de ser inaugurada solemnemente esta sesión que vamos a compartir y comentar en directo con Pablo Arangüena. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Roberto Blanco Valdés, muy buenas tardes. Buenas tardes. José Luis Barreiro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gonzalo Rodríguez, muy buenas tardes. Manuel Hago, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pilar García Negro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Como decía, vamos a escuchar al presidente del Congreso, Pachi López, que va a dar por inaugurada esta sesión. La propuesta del candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón para la presidencia del Gobierno. La sesión comenzará con un turno de intervenciones previo a la votación, la cual, y dado que la Constitución impone un plazo de 48 horas, no tendrá lugar en ningún caso antes de las 19.45. Como saben, y conforme a lo dispuesto en el artículo 171.5 del reglamento, el candidato podrá intervenir por un tiempo máximo de 10 minutos y los grupos parlamentarios por 5 minutos, cada uno para fijar su posición. Pachi López, que está explicando el procedimiento de este pleno, que empezamos con tres minutos de retraso. Bueno, esas intervenciones breves de cada uno, primero del aspirante a presidente del Gobierno y después de cada uno de los portavoces de los diferentes grupos y esa votación que aproximadamente se celebrará en el entorno de las 8 de la tarde y que durará aproximadamente 30 minutos. Os pido una ronda rápida mientras Pachi López inaugura este pleno. Pablo, no sé si esperas alguna sorpresa y si no es así, muy rápidamente, ¿para qué crees que va a servir este pleno? No espero ninguna sorpresa, creo que se va a producir lo que todo el mundo espera, es decir, que no va a salir adelante la votación. ¿Para qué sirve este pleno? Es la continuación constitucionalmente prevista de la anterior, entonces lo que habría que preguntarse es para qué sirvió la anterior. Sirvió para varias cosas, sobre todo para poner en marcha el cronómetro, la cuenta atrás de los dos meses que marca la Constitución y desatascar esta situación, fundamentalmente para eso. Y también, si me permites, rapidísimamente, para escenificar que se ha producido un acuerdo que es un hito en la historia democrática española en cuanto a dos fuerzas de diferentes ideologías que se ponen de acuerdo. Bueno, vamos a ver cómo empieza ese discurso que, como saben, dice el reglamento que va a durar 10 minutos, de Pedro Sánchez, aspirante a ser presidente del gobierno, lo intenta por segunda vez y probablemente se convirtiera en el primer presidente que falla. ...para solicitar su confianza a mi candidatura a la presidencia del gobierno. Quiero, en primer lugar, mostrar mi satisfacción personal y también la de mi grupo parlamentario por la celebración de este pleno y por lo que ello significa. Las instituciones democráticas de nuestro país vuelven a funcionar. ...han permanecido detenidas tras el rechazo del partido más votado el pasado 20 de diciembre a la invitación del jefe del Estado, el rey Felipe VI, para acordar con otros partidos la constitución de un nuevo gobierno. Señorías, esta sorprendente huida del señor Rajoy de sus responsabilidades institucionales había llevado a nuestro país a un periodo de incertidumbre y de bloqueo. Y esta semana se ha visto finalmente superado tras la celebración de esta sesión de investidura. Señorías, según la versión que el pasado miércoles el señor Rajoy explicó en esta tribuna, la culpa de que no asumiera su responsabilidad era mía, por no apoyar a su fracasado gobierno. Entiendo que, por extensión, también será culpa de los millones de ciudadanos que no le votaron y que apoyaron a otras fuerzas que promueven el cambio de gobierno. Incluso, incluso cabe la posibilidad de que también sea culpa de los propios votantes del Partido Popular, por creer que su líder no iba a defraudar su confianza e iba a dar un paso al frente y no un paso al lado, que es lo que ha hecho durante estos días. Señorías, señorías, Acepté el encargo del jefe del Estado del rey Felipe VI, consciente de que con ello contribuía a solventar el problema de la negativa del señor Rajoy. A partir de mañana, todo volverá a funcionar con la normalidad democrática. Y me gustaría, además, hacer partícipes a todos los españoles y españolas que nos estén siguiendo a través de la televisión, de la radio, a través de las redes sociales, con una reflexión. Y es, ¿qué hubiera ocurrido en España si el Partido Socialista hubiera seguido la irresponsable conducta del Partido Popular? La respuesta es bien sencilla. Hoy estaríamos debatiendo qué es lo que había que hacer para poner en marcha el reloj de la democracia. Y, como dije el pasado martes, pienso que mi único fracaso hubiera sido rechazar el ofrecimiento del jefe del Estado. Señorías, el Grupo Socialista quiere ayudar a sacar a España de la situación de bloqueo institucional y de desgobierno en la que lo han sumido otros. Y tal y como han manifestado a lo largo de esta semana en esta tribuna la práctica totalidad de los partidos representados en esta Cámara, a excepción del Partido Popular, la mayoría desea un cambio de gobierno. Así que se plantea hoy la posibilidad de acordar soluciones progresistas a los problemas de la clase media y trabajadora que durante estos últimos cuatro años ha sufrido recortes, desigualdad, división entre territorios y la extensión de la corrupción. Mi propuesta, señorías, es la conformación de un gobierno del bien común, fundamentado en dos principios, el bien general y el sentido común. Propongo, señorías, llevar al gobierno la idea de una España que supere las políticas frentistas, que haga de la creación de empleo de calidad su bandera para luchar contra la desigualdad. Un país que procure el bienestar de todos con una apuesta de vida. Pues estamos escuchando a Pedro Sánchez, aspirante a convertirse en presidente del gobierno. Os voy a pedir una intervención, Roberto, de nada, de 15 segundos para ir comentando lo que va diciendo Pedro Sánchez. Primera impresión de por dónde está enfocando su discurso. Bueno, yo, si luego tengo un turno, me gustaría poder consumirlo. Ahora, 15 segundos, por favor, simplemente para seguir oyendo. Si luego tengo un turno, me gustaría poder consumirlo para, digamos, poner de relieve la inmensa mentira que se encierra en lo que acaba de decir Pedro Sánchez. O sea, es una inmensa mentira. Pero, en fin, luego lo podremos ver. No, lo que va a ocurrir hoy es lo que está previsto, que es que va a ser derrotado de una manera estrepitosa, previsiblemente, salvo sorpresa, como tú muy bien decías, mayúscula, y que, digamos, por la... Roberto, tiene que ser rápido. Que va a ser derrotado de una manera estrepitosa. De una manera estrepitosa, me quedo ahí. Bueno, es que vamos a ir comentando mientras él está hablando. Vamos a volver otra vez a la señal en directo del Congreso. Después tenemos ocasión, en cuanto vayan cambiando de orador, de ir comentando la jugada. Vamos al Congreso. Un acuerdo que tiene como punto de partida el documento que firmamos el Partido Socialista y Ciudadanos y que está abierto al resto de fuerzas políticas durante las próximas semanas. Un acuerdo para un Gobierno reformista y progresista, cuyo programa ya expliqué el pasado martes pormenorizadamente. Señorías, el Gobierno que aspiro a presidir atenderá, en primer lugar, la primera y principal preocupación de los españoles, que es la creación de empleo. Con el compromiso de reducir la tasa de paro en cuatro años a la mitad y también con un nuevo marco laboral que permita crear trabajo estable y de calidad. Vamos a recuperar, señorías, el papel protagonista del diálogo social. Vamos a impulsar una política económica medioambientalmente sostenible fundamentada en la productividad, en la estabilidad presupuestaria y en un sistema fiscal progresivo y suficiente para la financiación de nuestro Estado del Bienestar y sin amnistías fiscales. La política económica, señorías, debe procurar la creación, pero también su redistribución entre la clase media y trabajadora, con tributaciones a las grandes fortunas, con la subida del salario mínimo y con la puesta en marcha de un ingreso muy vital para todas aquellas familias 700.000 que ahora mismo no tienen ningún tipo de... Pues Pedro Sánchez desmenuzando su propuesta programática y seguida vamos a saber también que hoy ha habido un nuevo documento que ha transmitido a Podemos que pido una primera impresión también en 15 segundos. José Luis. Pues yo creo que el pleno de hoy sirve para dos cosas, para que Sánchez pueda decir los tópicos y las simplezas que le quedaron sin decir el otro día y para que nos haga creer a todos que él realmente fue a prestarle un servicio al Estado y no a intentar de una manera ilusa una investidura que no tenía. Volvemos al Congreso. ...de que esta sea la legislatura de la igualdad y si así lo acordamos, podemos erradicar la pobreza, la pobreza infantil, la pobreza energética, revitalizar nuestros sistemas de protección y reconstruir nuestro Estado del Bienestar y poner fin a los desahucios. Proponemos, señorías, hoy, a partir de hoy, recuperar la universalidad de la sanidad pública, retirar el copago a los pensionistas, revitalizar la ley de dependencia hoy abandonada por el actual Gobierno en funciones. También tenemos... Insiste, como decimos, en los ejes programáticos que ha venido comentando en los últimos días. Así que, Gonzalo, pido esa primera impresión también en breve. Pues, muy rápidamente. Yo creo que o que se está facendo é empezar o verdadero intento de negociación. Yo creo que ahora estábamos en una escenificación de negociación. Yo creo que si va a haber alguna negociación, yo creo que vaya a haber ese intento. Empeza ahora. Y a impresión que me da as declaraciones de Sánchez é que está empezando o proceso de negociación. O sea, que eu vexo alguns cambios sobre cousas que estaban no acuerdo. Bueno, sabemos que, como decían, en las últimas horas hay un documento que en realidad es un porta de pega do documento anterior, quitando algunas cousas que se le presentou explícitamente a Podemos. Así que vamos a ver cómo sigue falando Pedro Sánchez. ...de nuestra democracia. Hablo de corrupción de aquella que vemos a diario en los medios de comunicación, pero también de otra que hace menos ruido, pero que es también igual de grave. Y es la utilización partidista de las instituciones públicas como se ha hecho durante estos últimos cuatro años. Señorías, señorías, necesitamos con urgencia medidas para una mayor transparencia de los partidos en su funcionamiento interno y también en su financiación. Nuestro acuerdo también garantiza la independencia de los nombramientos efectuados por este Parlamento a los organismos reguladores, organismos constitucionales, amplía el periodo de incompatibilidad a cinco años para evitar el fenómeno de las puertas giratorias y prohíbe la concesión de indultos por delitos de corrupción política también contra los derechos humanos y también contra la violencia de género. Una violencia de género, señorías... Bueno, pues, diez minutos prácticamente llevan estos momentos Pedro Sánchez. Si el presidente fuera fiel al reglamento, tendría que estar a punto de concluir esa intervención. Manuel Lago, primera impresión. Dúas lápidas. Primero, esta es como las prólogas en partidos de fútbol. Cuando un equipo va ganando 4-0 e o árbitro prolonga o partido. os espectadores están desesando que acaben una vez porque non hai nada novo. Solo se está esperando que se le mate o tempo. Segundo, Pedro Sánchez está facendo un exercicio retórico que ha idea de esconder aqueles elementos do seu programa que non responden a esa corloga. Es que le vou poner un exemplo. Presumiu ahí un cacho que vimos de que vais subir o salario mínimo interprofesional, pero no texto di que vais subir o un porcento que menos do que vais subir o IPC. Por lo tanto, está conselando ou reduciendo o importo do salario mínimo. Volvemos ao Congreso dos Diputados. Veíamos hace un momento reacciones expresas de Pablo Iglesias que han sido sistemáticamente incumplidos por el actual Gobierno en funciones. Tambén aplicar unha política de solidaridad para con aqueles países que están agora mesmo recibiendo os fluxos de refugiados provenientes tanto de Siria como de Irak e articular unha nova política de cooperación que signifique la nova relación con América Latina e tamén con África. Señorías, el acuerdo que presentamos ás fuerzas que desean el cambio en España plantea tamén a imperiosa necesidade de abordar os problemas de convivencia en Cataluña. Desde o respeito á identidade de cada cual desde o reconocimento á diversidade dos distintos territorios de España creemos que non se poden ahorrar esforzos en tender puentes e estimular afectos sempre do lado da lei e da Constitución. Señoras e señores diputados o dixe en mi intervención del martes e o reitero a Constitución é a mellor herencia de nosos padres madres abuelos e abuelas pero necesita unha reforma para dar respuesta a esta reforma constitucional que tamén constituyen as ofertas iniciales de Pedro Sánchez Pilar García Negro primeira valoración hai unha primeira edición do libro que se produciu en Andalucía exitosamente o libro foi publicado o pacto PSOE o PSOE manténse en Andalucía grazas ao apoio explícito e ao pacto con esta formación política aquí esta segunda edición en Madrid de momento non é posible pero que pon a vistas haberá tempo supón que despois para explicitarlo é a verdadeira entraña da tangente de dous partidos a tangente destes dous partidos onde hai un esqueleto de comun acordo absoluto é o españolismo perfeitamente definido e central de que está falando Pedro Sánchez está falando de Cataluña ainda lo hemos feito en 200 asuntos o acordo non é o nosso programa pero é coerente con os principios que defende o socialismo democrático hoxe moitos de vos de los 350 diputados e diputadas que están aquí presentes defensores de un gobierno de cambio van a votar en contra destas 200 mejoras pero todos sabemos que a maioria de vos está de acordo con estas medidas señorías con a celebración de esta sesión de investidura mi grupo parlamentario e eu hemos cumplido ya o primeiro objetivo que era sacar a España del bloqueo irresponsable en el que le había sometido o señor Rajoy e poner en marcha el reloj de la democracia Bueno Roberto vuelvo a insistir en el objetivo de este proceso que querías comentar antes sacar a España del bloqueo institucional en el que estaba como consecuencia del resultado de las elecciones Además se utiliza unha expresión que resulta absolutamente sorprendente que é isto de que ha puesto en marcha el reloj de la democracia las elecciones de la democracia funcionan con perfecta tranquilidad y con perfecta vamos a ver el objetivo de la investidura no es poner en marcha el periodo a partir del cual el día a partir del cual se cuentan los dos meses para la disolución de la Cámara el objetivo de la investidura es que un candidato No había sido hasta ahora Claro, no ni lo ha sido nunca ni lo es el objetivo es que un candidato sea capaz de ser elegido presidente Rajoy que non tenia ni la máis mínima posibilidad de ser elegido presidente ninguna posibilidad de ser elegido presidente con buen criterio e dice non vou a ir a la investidura e Sánchez non va con o objetivo de hacerle un servicio al país de desbloquear todo iso é unha lectura posteriori de la realidad el va porque cree que con un pacto de izquierdas puede ser presidente e é perfectamente legítimo que lo haga así cando el mismo día en que acepta la investidura se le estalla el pacto entre las manos porque non está disposto a pactar un gobierno de coalición porque lo que quiere é que lo apoye gratis Podemos que lo apoye sin entrar en el gobierno se le estalla el gobierno de coalición tiene que empezar a reconstruir un relato y el relato es como las instituciones estaban bloqueadas yo las voy a desbloquear haciendo un servicio a España mentira pero no ha servido tú crees que no ha servido para nada todo este proceso no sabemos hoy más de cada uno de ellos que sabíamos creo que ha servido para retrasar las elecciones al 26 de junio al 26 de junio vamos a escuchar es que me están diciendo que está con las conclusiones Sánchez un gobierno de cambio tendrá que contar inevitablemente con la participación del partido socialista obrero español los socialistas sabemos y aceptamos los tres condicionantes porque queremos un gobierno de cambio porque aceptamos acordar con otros partidos con diferentes ideologías a la nuestra y porque ningún gobierno de cambio que defienda los intereses de una España unida limpia y justa dejará de contar con nuestro apoyo al final de esta sesión tendremos que votar sí o no a la investidura de un nuevo gobierno pero ese sí o no responderá además a otras preguntas la primera queremos un acuerdo entre partidos sí o no la segunda queremos realmente impedir unas nuevas elecciones generales dentro de unos meses sí o no la tercera queremos que las políticas de cambio empiecen a ser efectivas ya sí o no y la cuarta queremos evitar que el señor Rajoy siga al frente del gobierno sí o no señorías señor candidato concluya por favor señorías me dirijo a todos y cada uno de los 350 diputados y diputadas que están aquí presentes con un solo voto podemos cambiar de la noche a la mañana el futuro de España desde ya no esperemos más votense al cambio muchísimas gracias bueno el final de ese discurso de Pedro Sánchez 10 minutos largos 12, 13, 14 minutos Pablo Arangüena es verdad lo que decía Roberto de que la finalidad de este debate y de esta investidura o intento de investidura no es poner en marcha esa cuenta atrás de dos meses pero sí que es cierto que en la situación de aritmética endiablada que ha quedado después de las elecciones alguien tenía que poner en marcha esa cuenta atrás yo creo que lo lógico ¿tú crees que esto lo ha hecho en esa final? no, no, no en absoluto vosotros eres partidarios yo creo que tanto tú como tú de poner un candidato de paja digamos para que se pusiera en marcha ese reloj es decir si se hace por eso que se sepa que se hace por eso no que se plantee a ver si soy presidente y luego cuando vamos al congreso vamos al congreso vamos al congreso que empieza Mariano Rajoy su discurso eso viene recordárselo entonces señoría nada de lo que usted nos ha dicho aquí guarda relación con lo que España se merece y con lo que España necesita porque si alguien piensa que la fórmula de gobierno que nos ha ofrecido es lo que precisa hoy España o no sabe lo que es el gobierno o no está pensando en los españoles señor Sánchez no nos ha traído aquí un programa de gobierno sino lo que usted mismo definió como un primer paso que al final se ha quedado en un salir del paso usted no ha venido a esta cámara con un programa de verdad acordado para tener los suficientes apoyos y por tanto susceptible de ser aplicado en consecuencia no parece razonable que apoyemos lo que no es más que un ente de ficción o un programa no nato tampoco le vamos a votar porque ese primer paso que hoy ya es último no es más que un improvisado paquete de medidas que cada cual interpreta a la carta por supuesto arrimando el asco a su sardina porque ya saben señorías en este mundo traidor nada es verdad ni mentira todo es según el color del cristal con que cada socio lo mira en cualquier caso bueno esas referencias de Mariano Rajoy que parece haber elegido ese tono que en el que a veces se instala cuando hace parlamentarismo Gonzalo había disquisición aquí que tenía que ver con para qué ha valido todo este proceso Pilar por favor Gonzalo tú para qué crees que ha valido Pues yo creo que una de las cosas para las que sí valeu es para demostrar a limitación das lógicas anteriores a este Parlamento y hay una característica en este Parlamento que es a mayor pluralidade da historia y eso es algo que a corto plazo no va a cambiar con algo que os partidos sobre todo que fueron grandes partidos no pasado teñen que acostumbrarse a traballar con esa pluralidade y diversidad de echar acordos ¿qué implica esto? y determinados trazos gruesísimos que manexaron hasta ahora no van a poder seguir funcionando en el futuro Bueno, Rajoy que estaba también recurriendo a alguno de sus clásicos que tiene que ver con lo que ha sucedido en estos cuatro años y con la obra del Partido Popular o escuchamos No solo liquidarlas por el hecho de que se hayan aprobado a iniciativa y con los votos del Partido Popular porque señorías no se trata de cambiar por cambiar por afán de novedad por no saber estarse quieto o por cualquier otro motivo puerín cuando uno se ocupa de la gente lo más nuevo no es necesariamente lo mejor A nadie se le ocurre por mucho afán de novedad que le embargue cambiar el rumbo cuando las cosas se van encauzando Nadie en su juicio tira por la borda lo que da buenos resultados Lo que hay que corregir esto lo entiende cualquiera Bueno, Manuel Lago o más novo no es necesariamente o mejor acaba de decir Rajoy Yo, por seguir con ese debate que dice Roberto yo creo que este pleno es el resultado da irresponsabilidad de política institucional de Rajoy para evitar que esto fuera o no para poner o Leloso en marcha para evitar que Pedro Sánchez Roberto déjame 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 para evitar que hubiese este tipo de maniobras la solución era muy sinsela o Ley encarga a Rajoy que asuma a investidura Rajoy se presenta y ahí empieza a contar o Leloso esa es a lógica política do resultado electoral o Partido Popular quiso facer un legate de corto recorrido y eso es o que te han provocado este problema Vamos a seguir escuchando Rajoy después vamos a seguir hablando de esto Rajoy Esto no satisfaga las pretensiones de algunos que lo que quieren es que le votemos a usted pero lo que yo estoy diciendo es que esto lo entiende cualquiera no estamos aquí para negarnos a nosotros mismos le tenemos mucho respeto a nuestros electores y como somos un partido de personas libres y también respetamos al conjunto de los españoles le vamos a decir no señor Sánchez Señorías España necesita además un gobierno fuerte con apoyos suficientes que pueda desarrollar sus propios planes sin agobios un gobierno estable previsible y coherente en suma señor Sánchez lo que se llama un gobierno cree usted que lo que nos ha traído aquí responde a esta razonable exigencia señoría le dije el miércoles pasado que lo suyo era una impostura usted no podía ser investido sin el apoyo del Partido Popular o el de Podemos así es la aritmética yo no tengo la culpa no ha querido hablar con nosotros esa es su voluntad y tampoco se tomó en serio la otra alternativa en consecuencia viene usted aquí sin programa y sin una mayoría que pueda aplicarlo y conformar un gobierno y no creo que haya sido por un problema de falta de tiempo todo esto señoría ha sido un fraude un engaño una farsa insisto una farsa no ha traído nada eso sí debo reconocer que ha aportado usted un brillante y democrático porque sí que es democrático argumento escuchen como no hay una mayoría de izquierdas señores de Podemos súmense a mí a él y al señor Rivera porque cualquiera de nuestras peores ideas siempre será mejor que un gobierno del PP toma democracia señor Sánchez eso tiene un nombre y es muy feo sectarismo señor Sánchez sectarismo en cualquier caso señoras y señores diputados del Partido Popular no se preocupen ustedes porque el señor Sánchez nos ha dicho hoy que va a acabar con las políticas frentistas así que ustedes tranquilos no van a tener ningún problema señor candidato su fiesta ha llegado al final ha perdido las elecciones usted con el peor resultado de la historia de su partido el peor en casi 40 años ha perdido esta investidura nos ha hecho perder a todos el tiempo ha generado falsas expectativas y las ha defraudado ha puesto las instituciones al servicio de su supervivencia y eso también es corrupción señor Sánchez señoría ha tenido su oportunidad ha tenido su oportunidad y la ha desperdiciado no ha querido entenderse con quien ganó las elecciones ni ha sido usted capaz porque no ha sido capaz señor Sánchez de presentar una alternativa no bloquee más la situación deje gobernar a quienes los españoles han dado mucha más confianza que a usted mucho más señor Sánchez un millón setecientos mil votos más señor Sánchez durante el debate termino señor presidente durante el debate ha reconocido en multitud de ocasiones que en esta cámara lo ha dicho usted no hay una mayoría de izquierdas si no la hay actúe en consecuencia respete la voluntad democrática de los españoles y no les obligue por su cerrazón por su intersectarismo y por su interés a tener que volver a pronunciarse el próximo 26 de junio muchas gracias la intervención de Mariano Rajoy rápidamente Pilar mientras Pablo Iglesias se va preparando para subir la tribuna esto es esto es canxino xaia absolutamente aborrido y aborrecible porque un recital de absurdos un detrás de otro o señor Rajoy y o Partido Popular como grande forza ganadora e vencedora o día 21 de dezembro podía estar iniciando unha interlocución con ciudadanos que son ao mesmo cargo curmaus son da mesma familia para tratar de garantir os 40 votos que sobre engadidos aos 123 dan 163 ese centro un momento 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 ese centro dan bastante máis que os que agora se están tratando os 163 a 170 un momento a 176 restan 13 e 13 serán moito máis doados de atopar como e más como que non porque porque o diste moito máis doados lo puedo explicar perfectamente Pilar no pero moito máis doados de atopar que todos os que faltan para esta combinación de 90 máis 40 isto en primeiro lugar en segundo vamos a ir porque está subindo a tribuna Pablo Iglesias candidato de Podemos diputado por Podemos portavo do grupo que empeza a falar gracias señor presidente señorías el pasado miércoles ocurrió algo perturbador en esta cámara yo tardé en percatarme de ello y es que el portavoz en Comú Podem y un servidor nos dimos un beso en los labios me han dicho algunos periodistas que esa imagen quedará para el recuerdo como también quedará la mirada inquieta del señor de Guindos que pareciera que nunca ha roto un plato señor ministro de economía para ejercer ese ministerio hay que romper platos de vez en cuando y algunas cosas más me preocupa aunque en el fondo no tanto silencio por favor que parece que a partir de ese beso la política española se está calentando ayer en un programa de la sexta asistí con estupor ante el hecho de que una diputada del Partido Popular la señora Andrea Levy bebe los vientos por un diputado de Podemos el señor Miguel Vila y les aseguro algo no está entre mis funciones como presidente de mi grupo parlamentario controlar la virtud de mis diputados sino garantizar su felicidad así que si quieren ustedes conocerse pongo a su disposición mi despacho fluye fluye el amor y la pasión en la política española Pedro solo quedamos tú y yo bromas aparte pensaba señorías que a la vista de la tensión que se percibe entre los dos grupos que han hegemonizado la política española en los últimos tiempos era necesario relajar el tono y asumo la parte que me toca hablando ahora en serio señor Sánchez me temo que dentro de unos minutos se va a consumar y lo digo de la manera más neutral posible el fracaso de su pacto con ciudadanos lo rechazamos nosotros lo rechaza Izquierda Unida lo rechaza Compromís lo rechazan los grupos catalanes lo rechazan los grupos vascos y al mismo tiempo el inicio de la intervención de Pablo Iglesias una palabra a mi me parece que en el Parlamento se digan estas cosas de niño pequeño haciendo la travesura una palabra una palabra egocentrismo a mi me da igual una broma sin mayor trascendencia Manuel hay una técnica que empezaron los discursos haciendo una broma y él utilizó esta a él debe parecer simpático egolatría pura en 2016 epaté le bourgeois cuando le bourgeois está epatado ya absolutamente hay décadas vamos a continuar con la parte seria ha dicho reconocido por el mismo Pablo Iglesias hoy ya sabe usted lo que vamos a votar todos los que estamos aquí pero a partir de esta noche nos podemos poner a trabajar para que haya un gobierno a la valenciana fíjese usted en su intervención ha señalado que el gobierno de progreso que haya en este país tiene que tener un condicionante que esté el partido socialista le acepto el condicionante señor Pedro Sánchez acepte usted el siguiente condicionante que estemos nosotros también que esté izquierda unida también que esté en compromiso también aceptemos todos los condicionantes estemos dispuestos a ceder yo sé que no forma parte del mejor de sus sueños gobernar conmigo ni probablemente forme parte de los mejores sueños del señor Garzón o de la señora Oltra o de los míos gobernar con usted cedamos todos y a partir de esta noche pongámonos a trabajar señor Pedro Sánchez no he visto al señor Rajoy preocupado hoy le he visto socarrón le he visto irónico le he visto disfrutar de una situación que a mí me preocupa sabe lo que le preocuparía al señor Rajoy sabe lo que le preocuparía al Partido Popular porque llevan meses diciéndolo que usted se pusiera de acuerdo con nosotros porque a las oligarquías de este país les preocupa que usted se ponga de acuerdo con nosotros atrévase atrévase señor Sánchez a ser el presidente de un gobierno de coalición que realmente con un programa progresista de verdad sin pretender la cuadratura del círculo diciendo que con planteamientos ideológicos diferentes se puede uno poner de acuerdo en políticas económicas diciendo que uno puede mirar a la izquierda para las políticas sociales y a las derechas para la política económica eso no es posible en política señor Sánchez póngase usted de acuerdo con nosotros con Compromís con Izquierda Unida dialogue con el Partido Nacionalista Vasco hay fuerzas políticas catalanas aquí que no son monstruos que son representantes de la soberanía popular y que aunque no estemos de acuerdo no quieren que el Partido Popular siga gobernando sé que no es fácil sé que está lleno de dificultades nuestra mano a partir de esta noche sigue tendida pero igual que nosotros aceptamos el condicionante de que ustedes estén en ese gobierno de que usted sea presidente acepte usted que un gobierno de coalición a la valenciana tiene que asumir que las responsabilidades y las decisiones las vamos a tomar conjuntamente señor Sánchez a veces las discusiones más agrias preceden a los momentos más dulces ojalá después de esta noche el acuerdo al que lleguemos pueda llamarse el acuerdo del beso muchas gracias empezaba con beso empezaba con beso acababa con beso de lo demás de esa apelación al acuerdo bueno tampoco muchas novedades en la segunda parte del discurso la parte seria digamos en la que pida Sánchez que continúe negociando a partir de esta noche Pablo antes dije de juzgado de guardia lo rectifico es más bien un tema de psiquiatra las sucesivas actuaciones de Pablo Iglesias lo que recomienda seguramente es un análisis no psiquiátrico seguramente sino psicológico es una cuestión de ego y ahora seguir restregando el tema del beso que como dijimos aquí el otro día pues es una cosa perfectamente intrascendente Albert Rivera el portavoz del grupo de ciudadanos ya en el estrado bien nosotros no sé si somos tan graciosos o tan amorosos pero vamos a hablar de la sesión de investidura tenemos una oportunidad de oro para que España empiece a hacer las reformas que necesita este país hay quien se conforma con un 21% de paro hay quien se conforma con que el segundo problema de los españoles sea la corrupción hay quien se conforma con estar en el país número 28 de la OCDE en educación hay quien se conforma con 750.000 familias que no tienen ingresos hay quien se conforma con que no hay igualdad salarial entre hombres y mujeres hay quien se conforma con muchísimas cosas pero no es tiempo de conformistas señor Rajoy es tiempo de gente que quiere cambio y acción por tanto el conformismo la pereza no son las mejores recetas para los días que vivimos regeneración democrática políticas sociales de igualdad sanidad educación empleo economía del conocimiento y no economía especulativa Europa y el mundo que es nuestro lugar natural como cuarta nación de Europa que somos reformas constitucionales para no romper España sino para hacerla más fuerte y más igual entre nosotros y rehacer en definitiva el proyecto común español es el gran objetivo de estas 200 reformas que hemos firmado entre el Partido Socialista y Ciudadanos por tanto yo no les voy a pedir hoy que se sumen a ese acuerdo que ni se ha leído señor Rajoy porque ha dicho que no hay acuerdo no, no hay acuerdo hay 200 reformas no 5 como las que usted envió 200 que le da mucha pereza leérselas léasela 200 reformas 200 reformas para cambiar España y no 5 200 silencio por favor 200 reformas para cambiar este país miren yo no les voy a pedir no les voy a pedir que participen silencio tampoco porque sería increíble en esta cámara que hubiera silencio pero les voy a pedir que los que los escuchan desde casa por lo menos si no conseguimos llegar a ellos lo entiendan necesitamos una nueva etapa política no nos vale ni a aquellos que quieren romper España ni a aquellos que quieren que dejar que España se pudra hay que volver a levantar este proyecto común español y hoy van a votar juntos los que quieren romper España y los que dicen que no quieren cambiar nada y vamos a votar juntos también por el sí los que hemos entendido que hace falta cambios hemos entendido que hace falta diálogo y yo lamento lamento que el señor Rajoy vote hoy con Bildu con Esquerra Republicana o con Podemos es lo que hay Bueno, yo no sé si Roberto crees que es inteligente esa apelación a la pinza que ha estado presente todos estos días esa coincidencia en el voto de una parte y la otra del hemiciclo Sí, no, yo creo que hay que es una apelación que tiene siempre una cierta eficacia hay una parte del público igual que la esta en fin, Memez de que Rajoy no aceptó su responsabilidad que es una cosa disparatada pues esta otra hay gente que la compra y de hecho a primera hay mucha gente que la compra gente inteligente que la compra y esta también yo creo que tiene una cierta eficacia gente inteligente incluso que la compra hay gente que está de acuerdo con esa tesis por eso digo que hay gente inteligente que la compra yo creo que fue una irresponsabilidad por parte de Rajoy ya, ya, ya yo creo que no y creo que además no sé bueno, claro tacticismo claro, tacticismo hacen todos una cosa es decir que es tacticismo y otra cosa es decir que está incumpliendo sus deberes institucionales que es desconocer absolutamente lo que es la votación de investidor pero en fin a ver es muy efectivo es muy efectivo vamos a escuchar vamos a volver con esta diferencia que hay en la mesa evidente entre lo que significa y lo que no significa pero vamos al... ¿Cuántos ministerios cuántos ministerios y secretarías de Estado pidieron desde el Partido Comunista? Ninguna pedían libertad solo libertad y también quiero recordar lógicamente a mucha gente de la UCD que el Partido Popular hay mucha gente que procede de la UCD y otros que proceden como el señor Rajoy de Alianza Popular pues bien yo les pido a los miembros del Partido Popular a los que proceden de la UCD que se planteen por qué hoy no se suman a una nueva etapa política y por qué hoy están votando conjuntamente con el señor Iglesias el señor Iglesias dice que quiere un pacto a la valenciana hombre teniendo en cuenta los ministerios que pide y con quién va y el referéndum que quiere hacer yo creo que usted quiere un gobierno de traca más que la valenciana así que yo al Partido Popular y a Podemos no les voy a pedir ya hoy señor Rajoy que se sumen a 200 reformas para España solo les voy a pedir que dejen de destruir y empiecen a construir ambos extremos de la cámara van a votar lo mismo ambos extremos qué curioso ¿verdad? van a votar lo mismo porque ustedes no pueden construir porque solo están sabiendo destruir y en cambio hay un acuerdo construido por cierto entre 130 diputados y 9 millones de españoles que si no me equivoco son más que 5 y 7 5 y 7 porque solo hombre bueno si se van a sumar a ver silencio por favor silencio vamos a ver presidente señor Libera un momento un momento señorías señorías un momento el otro día dije y me reafirmo en ello que esas expresiones que explotan a veces y que se traducen en aplausos o en abucheos son incontenibles y están bien y retratan el clima y el ambiente que hay en el Congreso de los Diputados pero ese ruido permanente ese rumrum constante esa increpación si déjenme acabar esa increpación con el que tiene la palabra eso no es asumible les diré el ruido no solo ahoga el sonido el ruido ahoga la palabra el ruido ahoga la razón y el ruido ahoga el argumento y por lo tanto le rogaría a sus señorías que no ahogaran la esencia de lo que es esta cámara silencio por favor y dejen al que tiene la palabra continuar con él gracias presidente como le decía 9 millones de españoles son más que 5 y más que 7 y 5 y 7 solo faltaría ver al señor Rajoy y al señor Iglesias en el mismo gobierno que es lo último que nos faltaría por ver después de todo el número que han montado así que yo no les voy a pedir que se sumen a una nueva etapa política no les voy a pedir que trabajen porque el señor Rajoy ha puesto incluso en jaque el papel constitucional del rey lo ha puesto en jaque pero no lo ha conseguido tumbar y por tanto ante esa situación sí 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 le dijo que no al rey cuando le tocaba a él según el propio señor Rajoy pues yo les digo que ustedes no han conseguido poner en jaque ni el papel constitucional del rey ni a esta cámara ni a la democracia la democracia funciona hoy se pone en marcha un procedimiento que como ustedes lo van a impedir abre dos meses de incertidumbre de bloqueo porque así lo quiere el Partido Popular y Podemos y como no les voy a pedir que se sumen como no les voy a pedir que construyan como no les voy a pedir que traigan aquí un acuerdo porque son incapaces de llegar a acuerdos por lo menos le voy a pedir que se abstengan muchas gracias bueno casi una hora de pleno una hora de pleno que llevamos con las intervenciones de los portavozes de los principales grupos y te voy pidiendo a ti José Luis una sensación de lo que hemos visto hasta ahora a partir de ahora seguirá Esquerra Republicana y el resto de los grupos dos palabras sobre la última intervención me parece absolutamente insufrible e incompatible con cualquier tipo de inteligencia sobre la de Pablo Iglesias yo creo que ha dicho dos cosas muy importantes entre beso y beso la primera no se puede pactar lo social por la izquierda y lo económico por la derecha los gobiernos tienen que ser coherentes y no se puede venir con esta cosa de que aquí vale todo con tal de echar a razón y la segunda si hay un gobierno de coalición tiene que haber corresponsabilidad en ese gobierno me parece que es la lógica más absoluta del mundo y por tanto efectivamente el señor Sánchez tiene que escoger y no escogió escogió lo que no funciona frente a lo que no quiere no debía haber ido si por una parte no le funciona y lo que funciona no lo quiere la lógica es no haber ido Por aquí a ver Gonzalo Pues mira a mí me chamó atención dúas cosas una que chamara más atención o asunto da referencia ubico de Pablo Iglesias que algunas expresiones que utilizou Rajoy repetidamente por ejemplo esto esto lo entiende cualquiera ¿no? Bueno otra vez repetí insistido en esa fórmula esta forma de faltar el respeto innecesariamente a os otros partidos y os votantes de esos partidos o público que está utilizando as palabras ese tono burlón despectivo continuamente que explica dos problemas que temos en este momento en este país por ejemplo a imposibilidad y esto me refería a costrazos gruesos de entenderse con una parte fundamental do Parlamento que son os nacionalistas catalanes y vascos que no van a apoyar en ningunas condicións y yo creo que debería facer outro tipo de discurso esa é a primera cuestión que me chamó atención y a segunda una contradicción o que no pode ser reivindicar ser o primero partido nas elecciones y no asumir a tuas responsabilidades o una cosa o a outra pero si tú dices que eres o más votado y que eso te confira una serie de derechos exerces esos derechos o no reclamas y por tanto asumes a responsabilidade de intentar formar goberno efectivamente con los más próximos que son ciudadanos acabamos finalmente en la responsabilidad en la responsabilidad de unón de cómo se inició este proceso continuamos con Manuel Lago vou dar un titular reafirmando en esa idea teóricamente pero sí pero sí con correlación con número de votos de ciudadanos que apoyan cada una de esas opciones yo creo que que eso é o que desnuda a Pedro Sánchez efectivamente hay números para un alternativa de Esquerda hay una vontade explicitada por Podemos porque además está por escrito de en qué termos chegar un goberno de Esquerda y é Pedro Sánchez porque lle impón a lógica do bello aparato do Partido Socialista a lógica dos mercados a lógica de Merkel a lógica da Troika de non entrar na aventura para el de gobernar mirando para Esquerda y eso é exactamente o que o desnuda Roberto en seguida pero me pide Pilar Pina Pina Eu quixera ter tempo para un labor hemerográfico recente non significaría moita procura de hai poucos meses no que me diou entre o 27 de setembro o licios catalás e o 9 de xaneiro a enxurrada de cualificativos denigrantes de deostos de auténticas ofensas de auténticas caricaturas que descaíron aos partidos catalans esforzados ou afanados na consecución de un acordo foi realmente de auténtica antoloxía do disfemismo e da agresión verbal inclusive con graus de violencia que nunca se conheceran agora aquí temos este trinque ou este escaparate ou este circo como hai unha sección de humoristas que así o titula este circo da política española permitideme só moi brevemente unha mención de dous disensos en menos de 24 horas en menos de 24 horas Manuela Carmena por un lado alcaldesa de Madrid e Oxe Jiménez Villarejo van pola bella van polo antigo manual e din aos seus correlixionarios de Podemos ou ben aderidos ou simpatizantes ou como queiramos denominalos no caso de Manuela Carmena din desbloqueade votade iso ten un significado que despois explicaré De ese momento porque me falta Roberto pero antes Pablo Carballo moi buenas tardes Hablaba efectivamente Miriam García Negro de lo que ha dicho Jiménez Villarejo e queremos apuntarlo tamén junto con outras dous noticias de la tarde relacionadas con el pleno que estamos vendo en directo Si, primeiro ese documento que hacía referencia 140 medidas unha mayoría para o cambio el que teóricamente entregou hoxe o Partido Socialista a Podemos para intentar un acercamiento pero son 140 medidas incluidas en el acuerdo con Ciudadanos lo que han hecho para entendernos es sacar las 60 que creen conflictivas un documento de 27 páginas que non incluye ninguna nova e lo apuntaba agora Pilar Carlos Jiménez Villarejo el exfiscal general del estado se aparta de Podemos lo ha dicho lo ha reconocido en un diario estatal el motivo es que Podemos no facilite la investidura de Pedro Sánchez como presidente Yo solo deseo que Mariano Rajoy se vaya a la calle para hacer otro tipo de políticas que no haya nuevas elecciones y sigamos así quien tiene que ceder más en una negociación es quien tiene menos votos y menos escaños y es Podemos quien está en esa situación es necesaria la abstención de Podemos así se lo comuniqué a Pablo Iglesias en una extensa carta hace unos días y este jueves pero no he tenido respuesta bueno dejadme un apunte porque socialistas vuelven a insistir en que los gobiernos de coalición municipales los gobiernos de las mareas aquí en Galicia por ejemplo pueden resentirse en las próximas semanas si Podemos no facilita hoy la investidura de Sánchez lo ha dicho Luena esta mañana le ha contestado Pablo Iglesias vamos a verlo porque habla de amenaza cuando el PSOE ha tenido que sumar para cambiar ha sumado para cambiar y lo que tienen que hacer los demás es sumar para cambiar bueno el nivel de exigencia es muy alto y va a seguir siendo muy alto es una constatación yo no me lo quiero tomar eso como una presión ni como una amenaza creo que es un mal camino que el Partido Socialista pretenda amenazar a las alcaldías del cambio y que eso no lo van a entender los ciudadanos se entendería que muy mal en la ciudad que el PSOE empezará a impulsar una acción de gobierno con el Partido Popular aquí bueno y además ha seguido el enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Felipe González hoy a través de las redes sociales bueno pues esto también tiene que ver con lo que pueda suceder en el futuro y con algo que tiene que ver también con Galicia teniendo en cuenta que va a haber elecciones autonómicas elecciones gallegas en los próximos meses y vas a decir Roberto si bueno yo hay una cosa primera que quería aclarar más allá de que a uno le guste el discurso que hizo el otro día Rajoy no le guste esto es opinable claro pero el tono sarcástico forma parte del mejor parlamentarismo esto histórico es decir que ese tono sarcástico forma parte del buen parlamentarismo histórico diríamos que es feo decirle a un parlamentario usted es un borracho pero que es inteligente esto que un parlamentario le responda a una parlamentaria que le dice si usted fuera mi marido le pondría veneno en el té decirle si yo fuese su marido me tomaría el té sin la más mínima duda que esto que es lo que le dijo Winston Churchill Lady Astor decirle a Lady Astor usted es una borracha usted es una no sé cuánto sería de un mal tono extraordinario contestarle como le contesta Churchill es de una inteligencia política poner de relieve que el tono sarcástico forma parte del mejor parlamentarismo yo he dedicado una buena parte de mi vida a leer discursos parlamentarios en España en Inglaterra en Estados Unidos en Francia y esto puedo asegurar que sí pero tú crees que Rajoy responde a ese tono parlamentario yo creo que el otro día yo creo que el otro día yo creo que el otro día Rajoy hizo un discurso parlamentario sobre todo la primera parte del discurso parlamentario que es de los mejores o sea que es que no es ofensivo insistir en que son todos en absoluto lo que puso es de relieve con una inteligencia con un sarcasmo absolutamente extraordinario que no sé si es suyo porque puede perfectísimamente haberle leído un discurso que le hizo otro yo no lo sé pero esto absolutamente puso al descubierto la farsa que hay en la propuesta de Sánchez que es exactamente esta que quiero explicar Sánchez acepta la propuesta de investidura del rey con la finalidad de formar un gobierno de izquierdas con la finalidad de formar un gobierno de izquierdas él dice pueden ustedes ponerlo nuestros oyentes en internet la gente no entendería que Podemos y el partido socialista no pactaran un gobierno una cosa parecida a esto exactamente creo que la frase no es exactamente así pero se puede ver un montón de veces por tanto él acepta la investidura con esa finalidad se le estalla entre las manos cuando Podemos le pide la mitad del gobierno y entonces es perfectamente legítimo tanto que él acepte la investidura con la intención de hacer un gobierno de izquierdas como que él diga señores no quiero ese gobierno yo no estoy dispuesto a hacer un gobierno de izquierdas entregando desde la lógica más democrática del mundo tenemos los mismos votos más o menos un número de escaños relativamente cercano y dividimos el gobierno hacemos un gobierno de coalición él no lo quiere aceptar perfecto a partir de ese día el comportamiento razonable de un líder político es decir señores convóquese la sesión de investidura no para el día 2 de marzo sino para el día 16 15 14 o 13 de febrero ¿por qué? porque era perfectamente evidente desde ese día que no iba a haber gobierno que no había ninguna posibilidad de que un pacto con ciudadanos fuera aceptado por el PP con su abstención o su voto positivo por Podemos no hay ninguna razón para que el PP vote a favor de ese pacto o para que lo haga Podemos es disparatado cuando insiste con un lenguaje buenista que a mí me resulta absolutamente molesto Rivera en eso es que desconoce la clave fundamental de la política democrática la política democrática tiene como finalidad repartir el poder administrar el reparto del poder os podía preguntar enseguida por la insistencia de Roberto o sea por la tesis de Roberto a ver si la compartís pero dejad un momento simplemente ¿tenemos preparada esa conexión compañeros? no la tenemos preparada bueno pues por aquí a ver José Luis José Luis tú compartes un poco la tesis de Roberto y continúo a ver un poco no la comparto totalmente y yo creo que esa insistencia en que yo creo que él comete dos errores a partir de ese momento una falsear la presentación ante los ciudadanos yo vengo aquí porque soy muy bueno y tal y quiero salvar a España y eso es una mentira morena del todo ¿verdad? y yo creo que hace otra cosa tremenda que es ponerse delante de los ciudadanos a decir metemos todo en un cesto remexemos y eso es y eso es un gobierno importante por la única razón de que quita Rajoy del sitio y claro eso es una estupidez política de tal calibre y es una irresponsabilidad tan grande que no se puede pasar por alto no se puede llegar ahora mismo a decirle a la gente por cierto donde está aprendiendo empresarios y esa gente inteligente que dice Roberto ¿verdad? que es bueno como hay que pactar pactamos cualquier cosa y con cualquiera no eso no es así la política se pacta con coherencia y con una finalidad que sea realizable es que tiene que ser intervenciones cortas porque tenemos todo muy yo no tengo ninguna duda de que si esto Pedro Sánchez hubiera sacado más diputados que el PP la fórmula que hubiera propuesto es un gobierno de gran coalición con el PP la única razón por la que no va un gobierno de gran coalición con el PP es porque él tiene menos y él no hubiera sido el presidente una conexión pendiente os tengo a todos pendientes y la tesis última de Roberto pero queríamos testar el interés que esto está despertando en la calle veíamos cuando empezó la sesión de investidura a muchos ciudadanos en la puerta del Congreso haciendo fotografías y esperando la llegada de los políticos que parece que se han convertido en una especie de rock stars que todo el mundo quiere fotografiar y ver así que queríamos saber si en la ciudad de Acoruña en el barrio de Agaiteira la gente está apelotonada en los bares viendo el debate de investidura allí está el gran Saúlco Fernández con el micrófono en mano pendiente de que no sé si se están peleando por comentar qué está pasando en estos momentos en el Congreso Saúlco cuéntanos hola buenas tardes Fernanda pues sí aquí estamos en el barrio de Agaiteira concretamente en la cafetería avenida y la verdad que en el tiempo que llevamos aquí aproximadamente lo que lleva el debate de investidura pues la verdad es que si tuviéramos que definir de alguna manera cómo se está viviendo el debate es con cierta indiferencia si quieres lo que podemos hacer es dar un paseo por aquí ir preguntándole a la gente pues cómo lo está viviendo vamos Enem vamos hasta aquí bueno en esta hora la verdad es que la señal ha estado pinchada todo el rato en el bar se podía ver perfectamente lo que estaba pasando en el Congreso pero en las mesas la gente no estaba haciendo demasiado caso es el caso de esta pareja hola buenas tardes bueno me he fijado antes que no estaban siguiendo ustedes mucho el debate no sé qué les parece no la verdad es que no poco me interesa no nos interesa porque como no van a arreglar el país pues la verdad es que es un tema que no me gusta no me interesa entonces paso paso de verlos porque me me enfadan la verdad entonces paso ¿qué opinan ustedes qué va a pasar ahora? hoy probablemente no tengamos un presidente habrá unas nuevas elecciones ¿cómo viven todo esto? pues la verdad me imagino que habrá nuevas elecciones no se ponen de acuerdo y de que haya nuevas elecciones para a lo mejor los resultados ser el mismo es que lo triste es que que estemos así que un país esté así es una vergüenza la verdad es una vergüenza pero a ver si se arreglan entre ellos y nos arreglamos los demás también vale pues muchísimas gracias si te parece Fernanda continuamos vamos hasta otra mesa del local ¿me oyes? si te oigo me estás oyendo vamos a dejarlo aquí de momento regresaremos otra vez a ver si la cosa se va animando a ver si se va a la tarde y la gente se va apelotonando como decían los bares como si fuera un Barça-Deport o un Barça-Madrid o un Deport-Celta o no sé una cosa de estas me faltaba quiero volver a la mesa había hablado Roberto y me falta también esta parte Pablo y después por aquí a mí me sorprende mucho que Roberto y José Luis tienen un dominio de las intenciones de Pedro Sánchez que no creo que ni él mismo tenga es decir una capacidad de proyectar subjetivamente lo que pasa en la cabeza de Pedro Sánchez que francamente me llama la atención Pedro Sánchez dijo dos cosas en su discurso que me llamaron también la atención que son una que este acuerdo es un punto de partida dos que está abierto a otras fuerzas el acuerdo inicial tenía 200 medidas se ha rebajado a 140 yo en fin me tomé la molestia de leerlo no es que me emocione ni me entusiasme el acuerdo pero sí creo que son medidas razonablemente reformistas y que si las tenemos que calificar de izquierda a su derecha son claramente de izquierda y por tanto no estoy de acuerdo en esta tesis de que se trata de pactar lo económico con la derecha y lo social con la izquierda y creo que hay espacios comunes en los cuales sobre todo en una situación de extraordinaria dificultad en la cual está este país en un contexto internacional también de extraordinario cambio de dificultad se puede llegar a entendimientos comunes pongo un ejemplo nada más porque además a veces tenemos un doctrinarismo que nos impide un poco concretar bien lo que es la izquierda y lo que es la derecha Dinamarca que no creo que nadie pueda decir que es un país de derechas es el primer país del mundo en el índice de libertad económica digamos más menos discutido que es el de la fundación Heritage el primero el primero en libertad económica al mismo tiempo Dinamarca tiene un gasto público importante un estado muy fuerte y no creo que pueda ser calificado de país de derechas por tanto tenemos que empezar a matizar sobre todo en una situación insisto muy difícil como la que tenemos que es una política económica de izquierdas de derechas etc. A Pilar Partido Popular e PSOE puxeron su de acordo artigo 135 da Constitución Española mes de agosto de 2011 xa está muy comentado y muy sabido cal foi o procedimento de reforma da Constitución puxeron su de acordo no goberno da Comunidad Autónoma do País Vasco puxeron su de acordo en materia da chamada materia antiterrorista puxeron su de acordo a respeito de Cataluña y agora o PP patalexa 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 moitísimo porque o PSOE unha y unha aparencia bipolar ou bifacial ou de dúas esferas y ahí y ahí en ese xogo en esa tensión non se pode intercambiar absolutamente todo hay que manter un cupo de intransferibilidade porque senón a ficción derrúbase y hay que manter pabillón socialdemocrata por un lado socialdemócrata y por otro lado pabillón conservador ainda que nos antecedentes hay toda esa comunidade de intereses que se pode documentar e que se aplastou Pedro Sánchez cando se puso el resultado electoral fai unha lectura correcta hai unha malloría de votos da Esquerda 11 millóns de votos incluindo Esquerda Unida que vota para cambiar a Rajoy e para que exista un goberno de Esquerda si fai esa lectura e fai esa proposta na liña do que di Roberto que sucede a continuación que hai un comité federal do Partido Socialista donde lledín mira non podes chegar a un acordo con Andalucía con Podemos non podes espera déxame 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 que diga non se pode chegar non se pode chegar a un acordo con Podemos establece unha serie de líneas desglosas nese momento Pedro Sánchez empeza a actuar que deseso eu que me gustaría que pasara a mi que esta xogada que conducía inevitablemente a un calizón sin saída que o pacto con ciudadanos non se xamáis que un primeiro chanzo un primeiro paso para que agora o Partido Socialista teña que aceptar fracasado a estrategia que lle impulsos radias que teña que aceptar o partido a alianza que a súa esquerda déxame que me meta un momentinho con Pablo Arangüena a ti te parece un programa de esquerdas subir o salario mínimo español que é de 645 euros brutos o mes e que por tanto unha persona non pode vivir con esos cartos subilo o un porcento a ti te parece de esquerdas introducir unha fórmula híbrida vergonzosa do contrato único de cidadanes facendo tienes laboralista tamén sabes de laboral facendo a contratación temporal a causal que xa non faga falla unha causa para facer un contrato temporal a ti te parece de esquerdas que se diga que non vai a subir a recaudación fiscal e que o que hai ose e o que temos xa para sempre a ti te parece de esquerdas que non se diga que hai que recuperar 9 mil millóns de euros que deixamos bueno que deixamos que le cortaron de gasto en sanidade te parece de esquerdas que non se diga que se vai facer con as persoas desempregadas para mellorar o sistema de protección todo eso son eibas tan clamorosas que ose hai un militante destacado da UGT do Partido Socialista Antonio González nun foro de economistas vinculado ao Partido Socialista que se chama Economistas Frontia Crise que vapulea o acordo con Ciudadanos pois hai apelación directa para me parece que as 200 medidas mayoritariamente e abrumadoramente son de izquierda e tamén me parece que están tamizadas por un contexto de restricción presupuestaria que tamén é impepinable e evidente a partir de ahí creo que é probablemente o acordo máis de izquierdas al que se pode chegar en este momento e sí que creo que de las 200 medidas a la abrumadora maioria son medidas que se poden calificar clara e netamente de izquierda la reforma constitucional o sea reducir o número de firmas de 200 500.000 a 250.000 para unha iniciativa popular que é unha institución que non ten ninguna importancia ni ninguna relevancia en o ordenamento jurídico español porque non hai iniciativas legislativas populares é unha de izquierdas e unha de derechas quitar as imputaciones provinciales e unha de izquierdas e unha de derechas reducir o mandato parlamentario de establecer un límite ao mandato parlamentario é unha de izquierdas e unha de derechas Eliminar os aforamientos eso é de izquierdas ou de derechas Roberto, eu estou de acordo en que non se trata de que sea un acordo de izquierdas eu lo que digo eu lo que digo é que se facemos balance e pasamos por el tamiz de la izquierda ou de derecha é un acordo netamente de izquierdas logo podemos entrar a concretar que é máis de izquierdas ou de derechas qual é a medida máis de izquierdas ou máis de derechas a supresión das diputaciones provinciales en mi opinión é unha medida de izquierdas en a medida que contribuye a hacer máis eficiente a administración pública e iso depende de que hai medidas que contribuyan máis que outras aí entramos aí entramos efectivamente entramos en un debate moi peliagudo hai dous cosas que en las que en las que este Pedro Sánchez está actuando como decía Mariano Rajoy en fraude ou como dices que son a primeira porque chega sin votos e a segunda porque a base de seu cambio que é unha reforma constitucional a tiene que hacer o PP se a tiene que hacer o PP e por tanto non se pode seguir así non pode dizer o que vai facer con a Constitución cando sabe que non pode facer absolutamente nada nisiquera con a maioria de izquierdas nisiquera con ela suponendo que se hace esa ideal maioria de izquierdas tampouco lo pode facer hai que hablar en serio e non se pode estar prometendo permanentemente a modificación da Constitución sin poder hacerla sin poder hacerla sin el enemigo sin el que tiene que quedar fuera Gonzalo una de las cosas que está diciendo José Luis efectivamente tú puedes prometer algo que non estás en condiciones de cumplir en ningún caso aunque se lleve un acuerdo yo creo que é una mala lógica prometer cousas que non se poden cumplir o prometer cousas que non se corresponde con o que están ofrecendo por exemplo o caso das diputacións en que prometen unha supresión das diputacións o que ofrecen en un cambio de nome das diputacións e previamente dicen que hai que facer unha modificación constitucional para cambiar o nome para cambiar o nome basta cambiar o rótulo pero eso non hai moita necesidad e iso si que fai bastante daño a credibilidade da súa proposta e condiciona a credibilidade de Sánchez ahora de querer establecer un proceso negociador ora eu que si lle recoñezo en ese caso independentemente de que ele non faga por salvar o país maior valentía que Rajoy quero dicir unha cousa Rajoy non se presenta e tampouco recoñezo o Parlamento porque en este momento se están presentando iniciativas parlamentarias que o goberno de Rajoy non recoñece e unha cousa si que desaclara a Constitución a soberanía está no Parlamento e están presentando mocións e o o non hai control parlamentario do goberno en estes momentos non hai control parlamentario e os ministros están dicindo que eles non recoñecen a este Parlamento porque eles foron elexido por outro a mi eso si que me parece un uso das institucións en beneficio propio que era o que Rajoy e acaba de chamar corrupción a alusión a Pedro Sánchez ve al tigre e dice allá vou a por el tigre é valente ou é estúpido isto é a pregunta cando tú te enfrentas ao tigre sabendo que o tigre o que vai facer é comerte isto de un zarpazo eso é unha prova de inteligencia ou é unha prova de estupidez unha prova de valentía ou de estupidez esta é a pregunta só nos enfrentamos a unha discusión política non, non, non pero é que esta é a pregunta cando tú sabes que vas a perder indefectiblemente a investidura non é unha prova de cobardía non é unha prova de inteligencia política que unha causa é investidura e outra é investidura efectivamente deixa o momento Pilar porque continua ese segundo pleno esa segunda votación investidura ese segundo pleno en el que Pedro Sánchez va a fracasar en su intento el turno del grupo misto en estos momentos e el tiempo de Joan Valdovi y después señor señor Sánchez sí a las tres condiciones sí a las cuatro preguntas pero a estas alturas del debate ya hay una cosa clara va a salir un no y usted no va a ser presidente de momento y recalco de momento por eso le quiero recalcar un par de ideas primero que non nos responsabilice a los demás del fracaso de este acuerdo en el que hemos sido unos meros convidados de piedra y segundo usted habló el otro día del documento que hace el gobierno valenciano del pacte de Botanic y decía que compartimos el 80% pero hay un matiz que non compartimos y es que aquel programa que se firmou entre el PSOE entre Podemos y entre Compromís tiene un gobierno y lo aplica un gobierno y ese gobierno es un gobierno del PSOE y de Compromís apoyado por Podemos bueno Joan Valdobí intervino en estos momentos en la tribuna del Congreso de los Diputados te veía sentir Gonzalo cuando decía que de momento que de momento non iba a ser presidente Sánchez pero de momento insistían de momento ¿crees que vaya a acabar siendo presidente Pedro Sánchez? Creo que tengo opción si estos días si es un escoita Sánchez Llibre si escoita o PNV si escoita a HOMS si escoita a Izquierda Unida a Compromís etcétera etcétera hay un montón de gente diciendo que hay opción de llegar a un gobierno si decide hacer un gobierno coa Esquerda y si decide iniciar un proceso de diálogo real me parece sensato y aquí hay una en plena tribuna hay una invitación Compromís acaba de decir de hacer esta apelación a ese diálogo en serio y previamente HOMS si que dijo que estaban dispuestos a empezar a hablar en serio a partir de LUNS en la que el referéndum continúa siendo cuestión irrenunciable por parte de democracia y de verdad Pilar tengo pendiente tu palabra pero deja un momentito Uxía Rodríguez buenas tardes ¿qué tal? muy buenas tardes vamos a ver cómo está esto de la dinámica de los votos mira que hemos aprendido a contar en estas semanas como consecuencia de lo que salió del 20 de diciembre vamos a ver qué va a pasar parece claro que Pedro Sánchez no lo va a conseguir tampoco en esta ocasión pero a ver cómo están los votos en estos momentos pues efectivamente en breves minutos se producirá esa segunda votación que recordemos no es como la primera la primera Pedro Sánchez necesitaba mayoría absoluta y en esta segunda votación solo necesita mayoría simple es decir más si es que no es todo parece indicar y según está yendo el debate a que todo terminará como el pasado miércoles como el pasado 2 de marzo así que vamos a recordar cómo terminó aquel día esta misma votación 130 sí es 219 no es y una abstención vamos a ver quién votó sí quién votó no y quién se abstuvo porque probablemente será el mismo resultado que obtenemos que obtengamos en escasos minutos quién votó sí pues lo tenemos claro el PSOE con el diputado de Nueva Canarias y Ciudadanos en total 130 votos que hoy por supuesto no le volverían a llegar el no este no ha estado bastante más concurrido el PP con su diputado no adscrito Foro Asturias UPN también las confluencias con Podemos aquí incluimos a En Marea con sus 6 diputados y a En Común Podem o sea otros 665 no es también los nacionalistas catalanes Esquerra y Democracia y Libertad los acabamos de escuchar hace un momento ya le han dicho a Pedro Sánchez que no también el PNV el que acabamos de escuchar hace unos minutos ha barajado la abstención pero finalmente hoy volverá a votar no igual que el pasado miércoles y completamos todos estos noes con Compromís con Izquierda Unida y con Bildu que son el grupo mixto que ahora mismo está interviniendo terminamos con la abstención de Coalición Canaria así que Fernanda seguramente este mapa será con el que terminemos esta tarde estaba yo muy preocupado porque va a ser la diputada de Coalición Canarias ese voto va a seguir siendo abstención positivo negativo después me dices efectivamente de dónde viene esa profunda preocupación que te genera pero estamos en estos momentos en la tribuna del Congreso con Alberto Barzón subido a ella parece que no es necesario ser más insistente en esa cuestión nosotros no somos los enemigos somos posibles aliados si el Partido Socialista elige la senda de la izquierda y creo que ese mensaje se ha repetido aquí por otras formaciones y creo que hubiera sido mucho más interesante venir aquí con 161 escaños como mínimos incluso con haber acordado apoyos añadidos que fueran compatibles con la estrategia del Partido Socialista para que usted hoy aquí fuera hoy ya el presidente de nuestro gobierno de nuestro país para poder hacer políticas de izquierdas nosotros queremos sacar al Partido Popular del gobierno por supuesto que sí lo han visto en las legislaturas pasada por supuesto que sí pero es que lo queremos hacer no porque tengamos nada en contra de cada uno de los individuos que se sientan en esa bancada sino porque hacen políticas en contra de las clases populares y nosotros no vivimos en el reino de los sofistas que insultan y desprecian a la verdad nosotros somos coherentes continuamente y cuando hemos dicho en campaña electoral que Ciudadanos es la nueva derecha es porque responden a las mismas políticas que el Partido Popular y eso ustedes lo han dicho también en campaña electoral no entendemos por qué ahora de repente son los aliados de un gobierno del cambio no lo entendemos porque ellos no han cambiado ellos no han cambiado no entendemos su estrategia porque su estrategia está siendo repetir lo que pasó en Andalucía despreciar atacar a la izquierda a Izquierda Unida en el caso de Andalucía para al final acabar despreciando todas las políticas que nosotros habíamos puesto encima de la mesa para tirarlas a la basura de la mano de Ciudadanos eso fue lo que pasó en Andalucía no queremos que pase esto en este momento en nuestro país y queremos ofrecer la ayuda nosotros no hemos pedido ministerios nosotros no hemos pedido nada más que la Bueno, Albert Rivera insinuando que también puede llegar a apoyar al Partido Social a ver, ay perdón perdón, perdón Albert Rivera no perdón Manuel que acabo de decir Alberto Garzón por Dios ahí falas Bueno, efectivamente a ver, Pilar Garciánego Sí, estaba xa casi que con un chisco de melancolía si a palabra non estivese tan desacreditada estaba pensando en lo siguiente martes e benres son os días de mercado na Praza de Abastos de Lugo unha venda de productos do país voísimos traer xorchicharos xa para provocar para provocar de, pues calquera de produtos voísimos a baixo prezo ademais coincide con martes e benres desta semana onde tamén temos mercado estamos asistindo efectivamente a unha sorte de mercado neste caso político pois ben nese mercado eu teño grabadas durante nesta tempada unha decisión executiva gravísima e unha declaración de apariencia banal pero igualmente grave a decisión executiva para aquí para Galiza foi a que tomou un goberno en función nada menos a respeito de ENCE en Pontevedra hipotecando gravísimamente o futuro da cidade da ría da xa tan agredida e esnaquizada a ría e por extensión de toda Galiza e a declaración e o asombro que profundamente delator do señor Sánchez cando di pero utiliza como termo de comparación pero en Galiza tamén tamén queren vostedes que se fale de dereito de autodeterminado recordoume si si dixo así literalmente recordoume as declaracións escandalizadas dos altos intelectuais e políticos franceses pos revolucionarios xa no século XIX cando se levaban as mãos a cabeza porque en Haití na colónia de negros negrísimos chegou ali chegaron os ares da liberdade a igualdade e a fraternidade e resulta que aplicaron tamén esa apelación entón iso que significa Galiza absolutamente inmóvil inmóvil completamente estática non extática senón estática para a mentalidade deste centro político español déxame que vayamos porque está en estes momentos intervindo a voceira de Bildu Marían Beitia Larrangoitia vamos a escutar a mí usted quiere que la ciudadanía se conforme con pequeños retoques cuando la fractura que han creado las políticas de las últimas décadas requiere de cambios radicales única manera de superar la precariedad la desigualdad la pobreza que sufren miles de personas y que se pueden superar así como la condición de ciudadanas de segunda que padecemos las mujeres pero no usted no quiere escuchar a la ciudadanía a sus demandas y necesidades así como tampoco escucha las demandas de Euskal Herria que dice alto y claro como lo estoy haciendo yo hoy aquí que quiere revertir la situación y que quiere hacerlo decidiendo sobre todo lo que le afecta ante este clamor la intervención de la portavoz de Bildu que forma parte del grupo mixto te preguntaba antes por esa duda existencial o esa necesidad que tiene de saber que va a pasar con coalición ganaria dos cosas de todas maneras muy rápidas la primera es que quien dijo que no había mayoría de izquierdas era Pedro Sánchez que lo repitió un montón de veces y lo repitió porque él ya hace una selección de la izquierda que la hizo él que no se la hice yo ya dijo que con Esquerra no con el otro tampoco que lo de Cataluña no entraba que el referéndum no que eso lo hizo él que no lo hizo nosotros por lo tanto tenemos derecho a creerle algo ¿verdad? y esa parte se la creemos en lo que dice Pilar también hay un tema muy interesante cuando hablaba este Pedro Sánchez de la resolución federal siempre hemos dicho va a ser una solución federal y asimétrica para uno solo lo cual quiere decir que es una patraña integral hay que añadirla a todo este conjunto y esa forma despectiva en que dijo pero también Ordaldea que heredes un derecho de autodeterminación pues debe de ser un caso muy importante para nosotros para tener en cuenta de que estamos hablando a ver ¿por qué le daba yo tanta importancia? porque todo el interés del PSOE en este tiempo fue demostrar que la negociación sigue en marcha por lo tanto necesita que una abstención pase a positivo y necesita que una abstención no pase a negativo porque eso le va a permitir decir hemos tenido ya más que el otro día como estamos en esa maravilla explicada por Luena esa sucesión esa sucesión va a acabar convirtiéndose en la suficiente para que Sanchet llegue a ser presidente en términos de aldea todavía estamos en el entierro y en el entierro la gente estamos acostumbrados en la aldea que cuando vamos a enterrar a un borracho que le pegaba a la mujer el cura mientras lo está enterrando dice siempre nos dio a ejemplo de Cristiano fue un gran padre de familia todos estamos compungidos allí y hasta que bajamos del cementerio no empezamos a decir que a muyar queda descansada eso lo empezamos a decir después esto empieza mañana es decir no hoy sino mañana la semana que viene en expresión de Zapatero empieza la trituradora a futbolar pero que crees que va a pasar a partir de ahora o sea tiene posibilidades Pedro Sánchez de ser presidente no yo creo que no ninguna Gonzalo decía que sí tú que crees yo creo que jugar con ucronías es siempre complicado porque claro que puede pasar que como más Pedro Sánchez tiene no lo diré Pedro Sánchez es una persona peculiar puede ocurrir que sí o que no pero yo sinceramente creo que no por dos razones fundamentales para ser presidente él tiene que desdecirse de algo que ha dicho en la votación de la teoría de juegos tiene algunos problemas y es que para convencer de la bondad de este pacto ha tenido que cerrar la posibilidad del otro pacto para convencer a los ciudadanos de que este era el pacto bueno ha tenido que convencer a los ciudadanos de que el otro era un pacto imposible por tanto el pacto que él ha dicho así como 30 veces quizás si lo vemos en las elecciones más de 30 no hay mayoría de izquierdas la izquierda no suma como 30 o 40 veces lo ha dicho antes es difícil lo ha dicho el día de su primer discurso y lo dijo en las réplicas un montón de veces en las réplicas con poderes no suba ni para un lado ni para el otro por tanto una vez que tú has dicho eso es difícil desdecirse es difícil desdecirse empezar ahora pero luego tiene un segundo problema es que él ha cerrado un pacto con ciudadanos que lo compromete en gran medida porque sin ahora rompe ese pacto quedará como un traidor a los que han sido leales con él y no lo han dejado solo yo creo que es muy difícil Pablo ¿cómo lo ves tú? ¿hasta qué punto es verdad que lo pueda comprometer? porque lo que estamos viendo en el pleno de hoy es que el buen rollo de momento parece que sigue vigente con ciudadanos después vamos por aquí primero el buen rollo se puede recomponer en política en cuestión de minutos lo que pasa es que la aritmética es muy difícil y la conciliación de fuerzas ciudadanos a un lado y Podemos y toda la playa al otro también es muy difícil por tanto mi pronóstico si me pides un pronóstico pues habrá repetición de elecciones pero ¿por qué no se puede producir ese acuerdo? yo entiendo que en un país menos doctrinario políticamente se podría producir un acuerdo en el cual Podemos se abstuviera o hubiera alguna fórmula para que se propiciase un gobierno si se va a producir insisto en que creo que no pero va a depender de algunos factores primero la presión interna de Podemos tenemos a Carmona personaje destacado en la órbita de Podemos que está ya diciendo pues que debería haber un paso adelante Carmona perdón me los confundo siempre Carmena Carmena es una especialista en la rectificación puede decir mañana todo lo contrario podría ser pero por ahora ha dicho esto Villarejo que ya ha dicho que le ha mandado la carta y tal que incluso le ha mandado una carta solicitando la abstención luego la presión de la opinión pública ¿cómo va a reaccionar la gente a este proceso dilatado en el tiempo pues de casi dos meses que se proyecta hacia el futuro va a haber una presión para que se acuerde yo sostengo la hipótesis de que hay una mayoría seguramente social en este país que más allá de sus preferencias partidarias prima que se llegue a acuerdos ¿eso puede influir para que se llegue a un acuerdo? pues creo que sí y luego hay otra cosa también muy importante el interés de todos pero específicamente de Podemos en repetir elecciones es decir lo que proyecten que va a suceder si se repiten nuevas elecciones Podemos solamente digo una cosa tiene una baza muy importante guardada o ya en trámite que es la confluencia con Izquierda Unida a ver un señor enseguida nos va a decir que va a pasar a partir de ahora pero Gonzalo me pedías solo una precisión efectivamente no hay posibilidad de hacer un gobierno puramente de izquierdas porque no dan los números pero único gobierno que es capaz de incluir por ejemplo PNV y a democracia y libertad es un gobierno que se haga con Podemos porque es único que puede dar satisfacción de algún modo razonable para todas las partes para partes que están no Parlamento Español y que teñen una presencia legítima no Parlamento Español no nos equivoquemos todos los que están ahí teñen derecho a defender las sus posiciones único gobierno que tenga capacidad de incluir esa parte de la demanda de las sociedades representadas en esos partidos es un gobierno que pasa por Podemos y no por Ciudadanos que se opón a ese tipo de reivindicación y por tanto esa es la fundamental o el gran pacto que no es posible porque un agua parte de las bases no aceptarían y en eso lo soy lefis un favor a Sánchez bestial antes apunta Roberto que si podemos quedar por diante del Partido Socialista o sea perdón PSOE hubiera habido gobierno de Gran Coalición segura seguro no tengo ninguna duda hubiera habido gobierno de Gran Coalición seguro la única razón por la que no ha habido gobierno de Gran Coalición es porque en el gobierno de Gran Coalición solo podía tener un presidente que es el del partido grande claro que tiene 1.700.000 votos más si fuera al revés si el Partido Socialista tuviera 123 escaños y el Partido Popular 90 yo no digo que el Partido Popular hubiera ido al gobierno no digo eso pero que el Partido Socialista hubiera ido entonces el argumento de las bases no hubiera contado ¿lo crees? yo estoy en desacuerdo con eso porque hay experiencias y comunidades autónomas que acaban de llegar ahora que el Partido Popular Andalucía por poner un ejemplo impidió que el Partido Socialista gobernara estuvo 3 o 4 meses apretando yo pescozo a Susana Díaz no, no, pero consta yo es un tí no, no, digo en Andalucía o Partido Socialista fue yo primero claro, pero que esa apelación a que as bases do Partido Socialista yo estoy diciendo claro el Partido Popular estuvo de acuerdo en principio en Andalucía en hacer un gobierno no, no, no sí, claro con que se astivera como Estado con que se astivera o Partido Popular sería suficiente bueno, pero eso es la gran coalición eso es la gran estación bueno, no, yo, yo, yo pero ahí estaba falando de que no entra en un gobierno como para no entrar en un gobierno no hay falla que votes a favor sino que llega que hubiera habido un gobierno de gran coalición estoy diciendo que la condición que Sánchez consideraba indispensable para ir a un gobierno de gran coalición es que él hubiera sido el presidente no, yo no sí, esto él ha trabajado siempre con una hipócrita incluso, si Podemos hubiera quedado por delante del Partido Socialista si Podemos hubiera quedado por delante del Partido Socialista no hubieran ido al gobierno con Podemos ni borrachos de vino no, no, digo con el PP ¿cómo con el PP? PSOE-PP PSOE-PP sí, el PSOE solo hubiera ido a un gobierno con el PP si el candidato a la presidencia era Sánchez solamente bueno, a lo mejor si queda claro, si queda claro no, no si queda detrás de Podemos claro, si queda detrás si queda por detrás de Podemos el Partido Socialista si queda detrás de Podemos cambia radicalmente eso preguntaba abstención no, abstención si el Partido Socialista es tercera fuerza exactamente eso me refiero cambia radicalmente el planteamiento como vamos a usted no día 26 de suño por la noche para hablar pero tú pensas que va a haber lección espera, digo yo creo que a hipótesis es más probable ahora mismo son el lección o 26 de suño esa hipótesis es más probable pero hay alternativas una que a presión das bases de Podemos es que la unida en Marea etc y las bases del Partido Socialista presionan lo suficiente para que exista un gobierno de esquerdas en España eso es posible pero ¿cómo se visibiliza esa presión? o sea ¿cómo se traslada? ¿cómo las bases presionan? ¿dónde están las bases? con referéndum ¿cómo se trata el tema del referéndum? esto es como el chiste de que les bailar a ver si me fas una pregunta e un chacontesto claro si como presionan as bases a un líder para que tome una decisión si me fas una pregunta e un chacontesto imagínate que o secretario será el de UGT y o secretario será el de Comisiones Obreras y piden mañana una reunión a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez os millós de afiliados de Comisiones Obreras de UGT a la manifestación dos sindicatos queremos un goberno de esquerdas bueno eso es una presión da base social do Partido Socialista para que cheguen dos líderes dos sindicatos no da base social la base social dos partidos de esquerdas los dos líderes sindicales no son la base social dos líderes sindicales que no tienen de base social y uno de ellos lleva 30 años de líderes sindicales pero eso tiene de base lo mismo que yo veo lo mismo que tiene de base por eso es que me hace un montón de gracia una declaración chisposa de Manuela Carmena una declaración de Manuela Carmena chistosa una presión sobre Podemos una carta de Villarejo una presión sobre Podemos que a coordinadora de organizaciones ecológicas ecológicas de España vaya a falar con el Partido Socialista y digan que para pechar a Garoña y a las nucleares que era un goberno de esquerdas eso no es se pregunte Immanuel ti estás diciendo que os líderes de parte de UGT de Comisiones Obreras son a base dos sindicales de España digo bueno es muy tú interpretar son os líderes yo te digo que si as organizaciones que se moven no espazo da base social do Partido Socialista as organizaciones agrarias o sindicales o sindicales o sindicales as organizaciones ecológicas etcétera eso puede pensar bueno eu creo que pode haberlo e hai unha tercera posibilidad que un non ha desvoto é a última 5% a solución Monti quero decir que todavía está en libra da mesa a posibilidad de que unha que se produzca algún feito de crisis bursátil de fenómeno etcétera que eso provoque unha presión para que exista unha solución Monti un presidente a dedo eso exige no 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 a dedo no que se elisa a un como presidente alguien de fora alguien de fora do parlamento que se es unha personalidade como Monti unha sacudida económica con lo PP PSOE sí pero en coalición hay que meter puede haber un terremoto de fuerza 10 eu tiño un acerto a ver sí 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 a ver bueno Pilar de verdad como estáis hoy de verdad no sé si este horario nos beneficia no lo sé era para que moderen os entusiásticos impulsos a ver uns colegas de mesa nada más para unha custón de serenidade nada más eu reintroduzo xa o Mentei a Mentei en alguna ocasión nesta mesma mesa de programa un elemento que se chama teledirección é un desvoto volvo a pregunta inicial dase a pregunta inicial e dase como posible unha nestas semanas se a votación de hoxe previsível dase como posible unha tentativa de formación de vamos de investidura con o mesmo candidato que o señor Sánchez e con alianza dos grupos convencionalmente chamados de esquerda e tamén nacionalistas neste caso catalánse e vascos eu non desvoto absoluto esa posibilidad eu penso que eso pode existir insisto en que tanto nun caso como nun contrario pode obrar neste lapso de tempo a teledirección e a teledirección Manuel acaba de citar organizacións sindicais eu cito organizacións empresariais cito a Alemania cito a Unión Europea cito a Gran Banca e cito sempre que o cito sempre a embaixada dos Estados Unidos Ana Oramas que por exemplo José Luis esa cosa que decías de tener que ir vendiendo que el goteo se va produciendo bueno ya se acaba de producir ese goteo porque Ana Oramas acaba de anunciar que va a votar sí a la investidura de Pedro Sánchez así que ese paso ya está dado es trascendental porque vamos caminando hacia la mayoría ya en vez de tener 130 tenemos 131 un voto por cada mes podemos estar con un gobierno dentro de dos años presunto corrupto de Segovia presunto corrupto de Segovia ahora me entero presunto corrupto de Segovia Usia Rodríguez que va a pasar a partir de ahora que va a pasar a partir de ahora a ver están aquí ya ves a ver por favor no queréis escuchar a Usia Rodríguez por favor con lo bien informada que está siempre os voy a tratar de resumir en dos minutos los pasos a seguir a partir de hoy porque todo parece indicar que esta segunda votación volverá a ser fallida así que la gran incógnita es saber que va a pasar a partir de las 8 de esta misma tarde tenemos que recordar que el reloj ya está en marcha comenzó a correr a las 19.45 del pasado miércoles tras esa primera votación en el Congreso ¿cuándo terminará todo esto? pues el 3 de mayo es cuando está previsto que se publique en el BOE la convocatoria de las elecciones generales con ese 3 de mayo en la vista tenemos que ver qué va a pasar a partir de esta noche si Sánchez fracasa el rey volverá a jugar un papel protagonista el 30 de abril es el día que debería comenzar la última sesión de investidora el último intento por lo que ahora mismo nos quedan 57 días de margen la constitución es muy ambigua también en este sentido vamos a escuchar lo que establece para esta situación que no se ha dado nunca en la historia de la democracia española si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores es decir lo que quiere decir ese artículo 99 de la constitución es que Felipe VI lo que para hacer una nueva propuesta lo que tiene que hacer es convocar la que sería su tercera ronda de consultas con todos los partidos políticos no hay ningún plazo establecido para hacerlo aunque lo más probable es que lo haga antes de Semana Santa para no perder todavía más tiempo los caminos que puede seguir el monarca son varios y aquí los expertos y seguro también que nuestros tertulinos de esta noche tienen diferentes opiniones de lo que va a hacer podría encargarle a Pedro Sánchez que lo intente de nuevo ya sabemos que las fuerzas de la izquierda le han propuesto volver a sentarse a negociar también podría proponer a un candidato distinto por ejemplo a Mariano Rajoy que aunque en la primera vez declinó la oferta ya ha dicho que está dispuesto a intentar formar gobierno incluso podría proponérselo a cualquier otra persona aunque no sea diputado que fuera capaz de reunir los apoyos necesarios para ser investido también hay otra opción el rey no tiene que proponer obligatoriamente a ningún candidato si constata que los principales partidos quieren que se adelante las elecciones podría dejar correr el tiempo hasta que efectivamente volvamos ese 26 de junio a tener que acudir todos los españoles a las urnas bueno pues este es el sudoku que tenemos delante te voy a dar otra alegría otro voto más que asuma Pedro Sánchez en 5 minutos va más rápido de lo previsto Nueva Canarias que ha dicho que también va a votar que sí eso está dentro de los 90 a ver que me están diciendo nos vamos a directo señor presidente del gobierno en funciones señor Rajoy se lo voy a decir con todo respeto una sesión de investidura encargada por el jefe del estado nunca es corrupción y usted debería saberlo y por la dignidad de lo que usted representa debería retirarlo señor Rajoy y a este señor le quieren ustedes dejar de presidente del gobierno en funciones cinco minutos cuatro reflexiones el otro día se utilizaron en esta cámara dos imágenes que resumen dos filosofías de avanzar en la complicada orografía de la cámara el abrazo de Genovés y la rendición de Breda usar uno u otro cuadro para resumir el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos era toda una declaración de intenciones el abrazo es el reencuentro las lanzas es la rendición después de meses de sitio con la entrega de las llaves de la ciudad es decir del poder y ese es el problema señorías que algunos están en las simbología bélica en el asedio el asalto a los cielos o el asalto al poder quizás porque piensen que aquí tienen enemigos y no adversarios políticos pero los españoles esperan de nosotros una solución que venga del diálogo de la conciliación del acuerdo entre diferentes es decir de la transversalidad y no de la ruptura de ninguna unidad y el acuerdo no es rendición el abrazo resume el espíritu de la transición que ojalá vuelva a esta cámara que es donde se forjó segunda reflexión cuando en el congreso se agrede se descalifica se truena contra el adversario político en aras de ser más incisivo más agresivo se generan unas ondas expansivas que salen de las paredes del hemiciclo es como cuando se tira una piedra en medio de un lago las ondas que generan los insultos y las descalificaciones impactan en el diario de sesiones pero fuera de aquí generan heridas difíciles de cerrar y dejan profundas cicatrices y esa es la peor manera de alcanzar acuerdos y de querer alcanzarlos si es que de verdad hay alguna intención en hacerlo desterrar la ira el rencor la rabia y las frivolidades va a ser imprescindible todos somos personas de profundas convicciones y las defendemos con entusiasmo y vemencia pero en la España de hoy más que nunca el congreso de los diputados debería servir para atender nuevos puentes y no para abrir nuevas heridas tercera reflexión durante muchos meses hemos escuchado en las televisiones y leído en 140 caracteres que la diferencia entre la izquierda y la derecha ya no existía que era una falacia mantenida por trileros y que el nuevo paradigma era lo nuevo y lo viejo y cuál es hoy nuestra sorpresa es precisamente la ideología el material con el que se quiere levantar una auténtica muralla nunca creí en el fin de las ideologías y siempre supe que aquello de que la izquierda y la derecha eran categorías superadas era una superchería que se utilizaba como mera excusa para abrir un espacio abierto el espacio ahora sí la ideología vuelve a ser para algunos válida para levantar un muro pero miren no hay nada más viejo que la política de frentes ni nada más caduco y más vacío que el quítense ustedes para ponerme yo última reflexión última reflexión bueno está acabando la intervención de Hernando del portavoz del partido socialista vamos a hacer una pausa de policía de minuto y medio y enseguida volvemos para empezar a ver que la votación como yo ya ya adiós